Buenas tardes a todos. Comenzamos con una sonrisa, porque es uno de los principios que tenemos aquí en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde es un espacio de desarrollo de personas, fundamentalmente. Y obviamente nuestro foco está en la carrera de Licenciatura en Administración, en este caso. Y concretamente hemos vivido una experiencia que desde hace muchos años disfrutamos, que es la Semana del Marketing en Lomas, la Lomas Marketing Week. Y obviamente que participan activamente muchas cátedras, sin lugar a dudas la Cátedra de Marketing y Edición General tienen un protagonismo muy fuerte. Viven una semana, que en este caso fue del 20 al 27 de mayo, concluyendo justamente el 27 de mayo, día en que en la Argentina festejamos el Día del Marketing. Por supuesto que lo más interesante transcurre en esa semana, pero esto deja algo. Deja sobre todo reflexiones, deja aprendizajes y también deja inspiraciones. Vamos a escuchar entonces qué inspiró esta semana 2023, la Lomas Marketing Week 2023, a los alumnos del Seminario de Dirección General, que tal vez, desde el punto de vista de los alumnos, sea la última que viven, porque les deseamos que se gradúen y que vengan, tanto a Lomas como a Lomas Marketing Week, porque ustedes son embajadores de Lomas. Vamos a comenzar con Matías. Bien, bueno, la verdad que esta serie de charlas nos juntieron, creo que a todos, pero a mí personalmente, desde un montón de herramientas nuevas, conocimientos, bien de lo que es la práctica, ¿no? Pudimos unir un montón de conceptos teóricos que vemos acá con lo que es la realidad, de lo que verdaderamente pasa en la calle y creo que entre la escucha y hacer las preguntas me llevo una gran inspiración para un desarrollo personal a futuro, del ver qué hacemos después de que consigamos la licenciatura y, bueno, seguir adaptándonos a lo que es este ambiente tan cambiante de los negocios. Muy lindas palabras, sobre todo que nuestro enfoque, como licenciados en Administración, como personas que se preparan para la dirección de las organizaciones, no es un enfoque técnico ni un enfoque funcional, sino que es un enfoque muy holístico, donde el marketing es una herramienta que te sirve para tu vida personal, para crear organizaciones y si actúas dentro de las organizaciones, para tener una visión muy amplia. Y si además querés dedicarte al marketing, obviamente, pero con esta visión holística el marketing es una herramienta que les va a aportar extraordinario. Ya saben lo que pensamos nosotros. Vamos a María. Bueno, obviamente que este ciclo de charlas nos deja una experiencia única y entender cuáles son los principales desafíos del marketing actual y con respecto a la inspiración, trabajar mucho en lo que es la marca personal y creo que es el principal licenciador. Qué bueno. Yo a veces no agrego, pero siempre estoy tentado. Lo voy a hacer porque, bueno, pusiste el tema marca personal que me parece extremadamente relevante, de cara a que ustedes van a trabajar en su plan de desarrollo personal y profesional. Eso es muy relevante. Excelente. Lorena. Bueno, la verdad que volver a pasar la experiencia del marketing en Lomas Week realmente es muy inspirador porque seguimos aprendiendo de los mejores. Cada una de esas charlas te va dejando mucha información y te hace crecer de manera personal y también laboral. Gracias, Lorena. Patricia. Bueno, como dijo Lore, vivir otra marketing week, la verdad que tener la posibilidad de escuchar a grandes referentes, tomar enseñanzas de sus vivencias, creo que nos hallan el camino a nosotros para poder salir a la vida, tanto laboral como profesional, con muchas más herramientas de las que llegamos a la universidad. Excelente, Patricia. Bárbara. Bueno, para mí fue una muy linda experiencia, la verdad que volver a vivir esto primero en marketing y ahora desde dirección, que lo vemos también con otros ojos porque tenemos otros conocimientos y otra experiencia también. La verdad que es muy lindo poder escuchar a esos referentes y también poder ver los que han salido de este lugar y nosotros poder posicionarnos en el futuro donde esos están y también trabajando, como decía mi compañera, nuestra propia marca personal que es algo que nos va a llevar a mejorar en el futuro. Qué lindas palabras las de todos. No voy a poder intervenir en cada una de ustedes porque justamente el objetivo es escucharlos a ustedes, pero todos siéntanse en que están incorporados a las primeras palabras que pronuncié y a las que voy a decir en el cierre. Julia. Sí, a mí me inspiró en capitalizar los momentos de cada disertante, en escucharlos, conocer sus experiencias, sus vivencias, también fortalecerlas para mi futuro profesional y personal y bueno, y seguir formándome y capacitándome en mis habilidades. Muchas gracias. Vamos a Daniela. Bueno, a mí me inspiró de todo lo que pudimos ver con respecto y puntual a lo que fue la marca personal y que hay que agregar valor a las experiencias y saber gestionarlas. Muchas gracias, Florencia. A mí me inspiró en Lomas Marketing Week todo el aprendizaje que nos dejaron los disertantes y quiero agregar a lo que dijeron mis compañeros el tema de la tecnología que está en crecimiento y que debemos tomarlo como una herramienta fundamental y no como una amenaza. Excelente. Matías. Bueno, considero que Lomas Marketing Week fue muy productivo para todos nosotros donde los disertantes nos trasladaron, digamos, su transsectoria y experiencia y como conclusión me quedó que hay que trabajar más en la experiencia de los consumidores que otra cosa. Muy bueno. Carlos. La verdad que cada una de las exposiciones de los disertantes fue una suma a todo lo que venimos sumando a nuestras capacidades y marca fundamentalmente el tema de la marca personal para llegar a un determinado momento de nuestras vidas. Excelente. Matías. Bueno, la realidad es que fue una experiencia de gran valor ya que pudimos escuchar a muchos oradores con diferentes experiencias y también de múltiples generaciones y también nos dejó esto de tener una visión a largo plazo y de estar constantemente capacitándonos. Perfecto. Pablo. Bueno, yo destaco el valor agregado que nos dejó la experiencia de escuchar grandes valores del marketing, tanto argentino como internacionales. Y como dijeron los chicos, me quedo como inspiración con la marca personal que es lo que estuvo hablando Thompson y me inspira a empezar a desarrollarla y mejorarla. Perfecto. Solange. Quiero destacar de Lomas Marketing Week la pasión con la que hablaban los expositores sobre el marketing y que todos dejaban un mensaje en común que era que nos reinventemos y busquemos nuestro camino, qué es lo que realmente nos gusta a nosotros. Eso me llevó de inspiración. Muchas gracias. Evelyn. Bueno, de la semana del Lomas Marketing Week, la verdad que fue una experiencia muy linda haber presenciado también distintas charlas de los disertantes que nos dejaron mucha experiencia y para seguir formándonos profesionalmente. Gracias. Lourdes. Bueno, la semana del marketing en Lomas me inspiró a reafirmar que el marketing es fundamental para impulsar el éxito empresarial y para crear conexiones significativas con los clientes. Muchas gracias. Mica. Bueno, fue un evento que nos aportó un gran valor no solo para el desarrollo profesional sino también personal y en donde cada una de las experiencias de cada disertante son de gran motivación. Excelente. Jorge. Siempre es interesante escuchar nuevos puntos de vista, nuevas ideas, sobre todo de gente con mucha trayectoria dentro del mundo del marketing y me inspira a seguir aprendiendo y a descubrir nuevas capacidades que puedo desarrollar. Muchas gracias. Elías. Bueno, a mí como experiencia fue muy buena, donde como reflexión destaco que la visión del marketing siempre se puede ampliar un poco más y como inspiración lo de desarrollar en una marca personal en lo que se puede definir, me inspira a definir un propósito para darle sentido a la vida, digamos. Excelente. Muchas gracias. Diego. Bueno, escuchar a los diferentes expositores de diferentes industrias, todos en el programa de estrategia, me hizo pensar en un punto en común que todos recalcaban, que era siempre tener, ser un observador, tener la sensibilidad suficiente para observar lo que uno quiere trasladarle a los consumidores, tener intuición, dejarse llevar a veces por la intuición y no tener miedo al fracaso. Qué buena, excelente. Seba. Lomas Marketing Week, bueno, nos acercó a la experiencia de grandes profesionales que nos invitan constantemente a capacitarnos para poder comprender mucho lo que es el, cómo entender el cliente y lo que el cliente espera de nosotros. Excelente. Hago un pequeño paneo, así vamos avanzando. Vamos a Nico. ¿Qué tal? Para mí fue una gran experiencia haber podido escuchar distintos referentes con sus experiencias. Considero que el factor común que todos tuvieron es que no terminaron su carrera en la universidad, sino que continuaron aprendiendo constantemente, así que considero que eso va a ser un gran aprendizaje para mi desarrollo profesional. Excelente. Nuria. Bueno, para mí, la Lomas Marketing Week es fundamentalmente lo que me queda en la experiencia de cada uno de los expositores en diferentes áreas, que nos da a nosotros la idea de cómo nos podemos desarrollar profesionalmente a través de la carrera de licenciatura en administración y fundamentalmente este punto en común de todos que nos sugiere ser capacitados. Exacto. Giselle. A través de este evento pude obtener distintos puntos de vista de los distintos disertantes, a través de sus experiencias nos brindaron distintos conocimientos que nos ayudan a ser mejores profesionales, pero también a ser mejores personas. Perfecto. Mayra. Bien, en Lomas Marketing Week tuvimos la posibilidad de escuchar diferentes disertantes y la verdad que me llevo la pasión con la que transmitían todos sus conocimientos, sus experiencias y también el hecho de, bueno, como ya han nombrado mis compañeros, la marca personal y también el pararte a pensar y decir qué es lo que voy a hacer una vez ya tenga el título. Así que la verdad que fue mi enriquecedor. Perfecto. Belén. Bueno, por mi parte quiero destacar que el evento tiene un gran valor desde el punto de vista de la propuesta de valor que ofrece la Universidad Pública y que para nosotros como estudiantes es una propuesta que nos permite estar en presencia de personas que traen su experiencia, que nos motivan y eso es algo que a nosotros nos construye un montón a nivel profesional y como estudiantes también. Bueno, muchísimas gracias, vamos a ir bajando, no dejamos de pensar que este es un lugar para formarte con proyección de futuro. Estamos este año festejando los 50 años de nuestra facultad, el año pasado fueron los 50 de la universidad y realmente siempre es muy agradable poder compartir con ustedes este tipo de eventos y fundamentalmente seguir construyendo el futuro de ustedes que realmente depende de lo que ustedes hagan y desde la facultad les deseamos como siempre lo mejor, Lomas, 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 Económicas Lomas. Gracias. 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 Gracias.